Hola, soy Brandon Morales, del Museo de la Comunidad Judía de Costa Rica. Con motivo de la celebración de 10 internacionales de museos cada 18 de mayo, les invita a conocer Fundazoo, entidad encargada de administrar los dos zoológicos nacionales de Costa Rica. El Parque Zoológico y Jatín Botánico Nacional de Simón Bolívar ha estado en el corazón de muchas generaciones necostalicenses desde hace 105 años en el centro de Saúl. Y hoy, con infraestructura renovada, es el único zoológico de Centroamérica en contar con la Certificación Internacional de Bienestar Animal que otorga a American Humane por su trabajo en Medicina Veterinaria, Enriquecimiento Ambiental y Nutrición Animal. En el centro de conservación de Santa Ana, se encuentra el Museo Histórico Agrícola, espacio en que se conserva maquinaria e infraestructura que es patrimonio cultural de ese cantón y en que se puede encontrar desde una casona construida en 1765 hasta el desarrollo de la tecnología agrícola de la familia Ross de finales del siglo XIX. Ambos parques abren entre semana de 8 de la mañana a 3 y 30 de la tarde y sábados y domingos de 9 de la mañana a 4 y 30 de la tarde. Para más información, puede consultar la página de internet www.fundasoo.org. Les invitamos a visitar y participar de las actividades que diversos espacios museísticos están generando en el contexto de las Comuseos 2021. Muchas gracias. Gracias.